Yo no me asusto con juegos de terror Yo Me están tomando fotos a través de la puerta, güey ¡Ábreme, pinche millón! ¡Hijo de su pinche madre! ¡La verga! ¡Uy! ¡Lo sentí aquí, güey! Te lo juro por Dios ¡Lo sentí aquí! ¡Que se salió del pinche mono! ¡Se vio en 3D! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, madre! ¡Me reviví! ¡Ay, juez de su pinche madre! ¡Ay, Dios mío! No está en mi cuarto Cada vez que sientas miedo, recuerda el de usted que hiciste con los mona... ¡Aaah! ¡Hasta aquí, mi empleada! ¡Hasta aquí, mi empleada! ¡Hasta aquí, mi empleada! ¡Por favor, ya, ya! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye, oye! ¡Oh, mano, no! ¡Horre, güey! Voy a limpiarme la cola, güey, que la tengo bien... ¡A la mierda, Tilín! ¡Se descontroló el pedo, Tilín! ¡Se descontroló el pedo, men! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Voy super a la madre, Tilín! ¡Oye! ¡Sí! ¡Están desviando el tema! ¡Manden porno! ¡Manden porno! ¡Manden porno! ¡Manden porno! ¡Manden porno! No lo escuché gritar, güey! No lo escuché No, no Me siento malito Me siento mal Traeme una coca Se cansó Te lo juro por Dios ¿Cuándo pasaron? Ubu Ubu pone la otaku esta No pongas Ubu Aquí no ponemos Ubu Aquí nosotros que ponemos Aquí somos gente con pene Olvídalo Olvídalo En lugar de que demuestre Ya pongan todo su Ok, ok Dicen que están en el sótano Por andar de mierda Por andar de mierda Se me apareció el diablo Se me apareció el diablo Luego de andar de gente Es Dios Que bueno, que bueno Mucho gusto Este no había miedo Este no había miedo Este no había miedo No, el que da miedo Es la puta monja Que de repente sale, güey Este no había miedo Te voy a decir Este, lo que me dijo un amigo El día de ayer ¿Cómo me dijo? ¿Cómo era la frase? Somos lo que comemos Y por eso yo soy la verga La Rivers Pelona La Rivers Pelona Güey No mames ¿Quién hizo este di? Verga ¿Quién? ¿Quién? Güey ¿Quién es el puto científico Que hizo eso? ¿Quién se animó? Güey Te lo juro Ni Judas se atrevió a tanto Me cae de madre, güey Los comentarios de Twitter Yo los veo Por esta clase de morbosidades Te lo juro por Dios O sea Yo Yo me meto en los comentarios de Twitter Porque los quiero Aparte que los quiero Pero de repente hay comentarios Tan random como Gracias mi amor Buenas noches Y me ponen a la Rivers Pelona Güey No, güey Ay, Dios mío Qué fuerte, pa Tranquilo Tranquilo Soy yo No, pendeja Tú no eres Así que no querías hacerme A ver, ok Espérate 25 por 24 Si 25 por 25 ¿Cuánto es? 5 mil No No 25 por 25 No es 5 A ver, espérame Espérate, pendejo No A ver 25 por 24 Si lo hago aquí en el pinche A ver 2 por 5 Puta madre, mien No La tabla del 7 7, 14, 21, 21 Este No, no, no Te fallo, luego Te fallo ahí en esa, güey Dime, Silver ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo platicar contigo? Déjame Me bajo de mi ave Única Que solamente hay como 3 especies En el mundo Dime Compadre Necesito Tu voto, compadre Me voy a postular Para gobernador Del pueblo de los vaqueros Prefiero No, prefiero definitivamente Que una vaca me cague en la boca Antes de que tú puedas ser un gobernador O alguna mierda así A ver, pendejo A ver, pendejo Por supuesto Vas a tener mi voto, Silve Vas a tener mi voto Así me gusta, eh Así me gusta, eh Ahora sí, pendejo Ahora sí te las das de muy chingón ¿Qué pasó? ¿Ese es el gobernador que quieren? Está tratando mal a nuestro compañero Claro que no Le estoy dando la bienvenida A ver, pendejo Así que comprarlo ¿Qué? No he comprado nada Esa no son la ma... Oye, mañana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le he dicho? Y cuando venga aquí ¿Cómo me tiene que saludar? Las cosas van a cambiar De ahora en adelante, ¿ok? Yo ya no soy cualquier puto vaquero Así de mierda, ¿ok? Tienes que tener mucho cuidado conmigo Y entonces... ¡Ese va bien! ¡Es una vaquita! ¿Y esa pintolita? ¡Es una vaquita! Ten mucho cuidado, eh Compa, escúchame Nomás voy a bajar Voy a bajar a mi hermano Porque me he intimidado Nomás la voy a bajar Porque le echaste huevo Con esa pintolita ¡Ja, ja, ja! ¡Más por eso! Tú dime cuando quieras Que te recague a tiros, ¿eh? No, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ah, bueno Las cosas van a cambiar de aquí Ahora en adelante, ¿eh? ¿Cómo estás? Acá, acá, acá ¡Dale, dale! Se durmió, se durmió Se durmió ¡Ya se durmió, ya se durmió, Aldo! ¡Ya se durmió! ¡Ah, el pitón! ¡Por favor, ayúdame! ¿Cuándo le has tenido miedo A un pitón, River? ¡Ya, la verdad! Ponele... Tienes para defender Ahí está el I like your coat, ye Oye, oh, no mames Si me dolió ¡Oh, no les lo había mostrado, wey! ¡Mira! ¡Pura madre! ¿Qué tal? Soy El Mariana Eh, eh, espero que estés muy bien Muchísimas felicidades Por tu cumpleaños Ojalá explotes de repente De la nada Ojalá explote el pastel Y salga Santa Claus Y Santa Claus también explote Mira, mamá Le regalé dinero A un vagabundo Que no tiene para comer Soy buen niño Oye ¡Pendejo! ¡Pendejo! Chiquita Que sepa que te gusto Oh, sí Solo dame una señal chiquita Con mi vida Que te ves desde la más A mí ¿Cómo son ustedes? ¿Se les chucó? ¡Baila! ¡Baila! ¡Cállame, gallica! Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Contesto. El Mariana quería dormir un dinosaurio para domesticarlo y tener uno. Esto pasó. Ayudamos, te ayudamos. Cuatro, cinco, ¡duérmete ojete! ¡Ay, ay, ay! ¡No le tires, no le tires! Lo mataste, creo. Lo mataste, Mariana, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. ¿Cómo le doy de comer? Pero dice Alberto, se está descomponiendo. ¿Puedo mandarle un saludo a ese parte de Juanito Patrón? Por favor y gracias. ¿Estás seguro que este es el procedimiento? No, sí. Sí, pero lo mataste. ¡Sólo vale de comer! ¡Sólo vale de comer! Se me corta la voz, Estefani. No te preocupes. Está quedando increíble el corte. Listo, ahora tú más. Opa, ¿así está bien? ¿Hemos acabado? No, un momento. Oye, Estefani, pero te dije solo las puntas. Solo poquito. Pero fue un dedo, no fue mucho. ¿Fue un dedo? Oye, ¿eres alérgica al papel de baño? No, ¿por qué? Porque te voy a tirar el rollo. Para los que saben, me salió un fuego labial. Pues por andar ahí mamando culo como el Bad Bunny decía. Es lo que uno hace por amor. Hola, ¿cómo estás, bebé? Quisiera intercambiar un corazón de Peña Nieto por un beso en el Anastasio. Gracias, de todo corazón, ¿eh? Que qué bonitos ojos tienes. Y que qué bonita sonrisa tienes. Y esa comisura que se te hace aquí entre tus labios. Cómo me encantaría poder besarla. Y poder mirarte a los ojos después de ese tan lindo beso. Y poder perderme en ellos. Perderme en esa laguna que tienen tus ojos. Qué bonito color de ojos tienes. Me cae de madre. Y también cuando beso tu cuello, ese aroma tan dulce. Tan dulce y único y natural que tienes tú. No lo tiene nadie más. No lo tiene nadie más.